Música Pandillas, hermosas pandillas Puchis, te ayudo mi amor, perdón, ando aquí No, precioso, ya llegamos Nos dirigimos a un evento a la Ciudad de México Que ya verán más adelante Pero hola Puchis, la vejiga la traicionó Y estamos buscando un baño aquí en medio de la nada Se paró nuestro carro por ahí Y ahorita estamos buscando ¿Qué onda? ¿En dónde hay un baño para que Puchis pueda vaciar esto? Llamado vejiga No veo nada aquí, solo veo un estacionamiento Vamos a preguntar a ver qué onda Puchis, misión fallida, pandillas, misión fallida Pues no había baños aquí abajo Solo había uno, pero tenía Pues un poco de suciedad en la suciedad En la suciedad, y no había papel Son como los baños a los que entramos hace mucho en Canadá Puchis se encontró con una ¿Lo grabaste? No lo grabé, no atreveré, no grabamos Les saqué fotos, pero está muy asqueroso para mostrarlo Mira, pandillas, mi suerte Está muy chido, déjame, espero aquí para que vean todo el outfit que les anda manejando hoy la Puchis Hermosa, preciosa, esos zapatitos que ustedes nos acompañaron a comprarlos Bella dama, bellísima, preciosísima, encantadora Aquí sí hay baño, mi Puchis Dentro de la tienda Después de 40 minutos de trabajo Hola, pandillas Los saludamos antes de que Puchis vaya al baño a hacer lo suyo Rífate, aquí te espero Gracias La pandilla nos va a prestar Nos va a prestar un peso para que la Puchis pueda obtener su papel de baño Muchas gracias Gracias neta por todo el apoyo Y por el peso, nada más con un peso Sí, con un peso es suficiente De hecho salió mucho Bueno, aquí te esperamos Puchis No tardes Hasta luego Nos vemos, muchas gracias Sí Con el peso, ya Cuídate mucho, hasta luego Cuídense, hasta luego Hasta luego Se me da bola Es una bola Pero tú estás, te ves calientita Sí, estoy calienta Oye, no Ya, ya tu alma está relajada Ya Ya no manches O sea, neta que tú nunca eres de las que quiero al baño medio viaje Y ahora subiste presión y presiones Siento que si querías, yo soy muy así Sí, pero nunca, yo nunca estoy así como de No voy al baño Oye, está súper chido, se suele tener Toda te cubre A ver ¿Qué? Las patitas Puchis ¿Quién es hoy? Tener una cena romántica Que no está Ay, Dios mío Pandillas, ya llegamos al evento Y la Puchis está muy alta Eso no me gusta Chequen nada más esto O sea, neta La Puchis trae sus zapatillas Son un poquito altas, no tanto Pero como que anda bambeando, eh Te veo Me dice, te grabo y está Es un evento chido Que está organizando Coca-Cola Básicamente Voy a tener hoy dos intervenciones Ya ustedes van a ver Puchis va a grabar mientras pase, ¿no? Sí, ya no estás nervioso Todavía estás nervioso No, Puchis Yo nervioso nunca En cinco Pues vamos a ver cómo va saliendo esto Pandillas, vamos a bloguear más allá afuera Que aquí o despuésito Vamos a ver lo que sale aquí Bueno, o sea, cuando ya nos vayamos Porque no sé qué tanto podemos grabar aquí Vamos a ver qué se puede grabar aquí Puchis, mientras estoy aquí lo voy a intentar grabar Si hay personitas voy a intentar grabarlas Pero bueno, vamos a ver qué sale Así es, para que vean ustedes Cómo es esto de un día de pandillas en el DF Ah, ese de allá es el DJ Ellos pandillas son los conductores del evento Y ya se andan súper preparando acá Pandillas, este evento debe estar muy chido Porque se va a armar aquí como una fiesta Pero poco a poco, poco a poco También tienen una persona Y esa persona tiene que invitar a dos personas Por redes sociales Y esas personas tienen que invitar a dos Comunas y pirámides súper chidas Hasta que se junten 100 personas Va a ser chido, va a ser chido Va a ser una dinámica así muy divertida Muy divertida Puchis está nervioso Puchis no está nervioso Y Puchis le va a hablar a alguien Para que salga en el video Lo que pasa es que van aquí a Sebastián Yatra Y pues nosotros somos melletoneros De corazón yo más La neta, yo soy súper fan ¿Sabes? Me encanta entonces va a estar aquí con nosotros Sebastián Yatra A ver si quieres salir al videíto Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Igual y le grabas la nuca Ya traje Ya traje Ya traje No, de que sale, sale Perrea, mami Perrea No, no está bien ¿Estás nervioso o ya no? No, mi amor ¿Qué dije? Estás hermoso ¿Qué dije? Ta Ah, que quieres tacos Uy, lo más sexy del mundo Quiero tacos Con mucho cebolla Y cilantro Para que unos besitos Olven a cebolla Y te doy un cilantro En el dientito Es lo menos sexy que he escuchado Esposa mía Pero así te amo Ahí están baila y baila y baila y baila Y tienen que estar bailando todo el tiempo Son las personas que están juntándose Para llegar a 100 Trángalas Y están transmitiendo allá afuera en vivo Ellos llegaron al parecer Escuché que llegaron como unos bailadines profesionales Que obviamente si estuviera ahí Estuviera yo Quebrando mi cadera Y ganando como los grandes Gracias a vosotros A los gracias a vosotros Esta es mi primera participación Creo que es todo bien palita si palita vamos a echarle maquillado por favor voy a volver a salir palita y me van a maquillar porque estoy brilloso y grasoso palita palita esto super guapo como de 5 años de la música Al final ya vamos a ir a bailar ahí Puchis, va, perra interna Pandillas, Diego, Sebastián, ya atrás vamos a asomarnos porque estamos acá atrás Hola personas, buenas tardes, muy emocionados de ser parte de este festival Estoy aquí ya con la Puchis, ya casi terminé el evento, estuvo muy chido la neta Si, estuvo bien padre Ahorita vamos a tomar una foto así, ya para terminar, épica, sí me dijeron, es una foto épica Pandillas, aquí estamos con Sebastián, que es un gusto que lo conocimos por fin Yo creo en el amor eterno por Paola y por Ser Eso, nosotros, también por nosotros, ¿verdad? ¿por qué no? Sí, es que Paola, estamos un poquito nerviosos la neta porque nos encanta mucho su música y siempre estamos ahí al de siempre Y pues sí, como que estamos medio tartamudos, pero ya, ya, ya con el tiempo se lo voy a quitarlo Estamos relajados tranquilos, pasándola bien Muchas gracias a mi web, que se vio aquí en el video Gracias, si quieres Y cuando lo que decís, ahí estamos, ¿vale? Igualmente Gracias Colombia tiene una casa, muchas gracias ¡Hey! Ay, paquita Es que me puse muy apenada Ya, estuvo padre conocerlo La neta, que chido soportó siempre Es que no lo que me he hecho La neta es que me siento que no me descoge Y ahora bailamos El ritmo se va a hacer ya Soy la papadazzi de Puchis No, espérale, espérale, espérale ¿Ves, que te caen puchis? Que te caen puchis Que te caen puchis Que te caen puchis Ok, listos Una Dos Tres 1, 2, 3 ¡Use a la cruz! Yo te quiero dar Digan lo que digan No voy a parar Bésame, suavecito Bésame, simplemente siénteme Déjame llevar Bésame, suavecito Bésame, simplemente siénteme Déjame llevar Mía, mía, mía Puchis, ¿andas Bambi o ya no tanto? No, ya no tanto Vamos a grabar cómo camina Puchis Puchis, así que esfuérzate Uy, qué frío hace, amor Sí, cañón Ya nos vamos a Cuernavaquita Nos espera un viaje como de dos horas y media, ¿no? Con el tráfico Ya no creo porque ya no hay tanto ¿No? Aguas, amor, no te salgas Hace rato como queda la hora Yo te cuido, no te pasa nada Cuídate mucho, gracias por todo Nos vemos pronto, hasta luego Bye Bye Bernita, 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 Bernita Va a la pipí ¿Vas a la pipí, Bernita? Hermosa, apuciosa Qué bonita colita Neta que qué buen recibimiento de la vernia siempre que llegamos Ay, con sus shishis secas ¿Por qué las tendrás secas? No sé, ¿estás cansada, Puchis? No, fíjate, cansada O sea, sí, pero no como lo quitamos Ajá, no, sí O sea, tienes hambre Mucha hambre Ya llegamos tarde, pandillas Son como las once y media de la noche Le voy a preparar a Puchis algo Porque para los que no sepan Yo en esta relación Soy el que prepara la cena Ay, no es que En específico eso Tú preparas unas cosas Pero eso que quiere Puchis Lo preparo yo Esa es la especialidad En el campo Mi especialidad Pandillas O sea, no es como que para presumir Es preparar atún Con lechuga Y poner un poquito de ajo Y otros Me enjurjes por ahí Que le dan un sabor exquisito Pero no es tan maravilloso Cualquiera lo pueda hacer Pero es que El punto de aquí Es que son cosas que tú inventas Si no, jamás las hubiera probado Exactamente Y aderezo Así es Y pandillas Tampoco se puede ver aquí No No se puede ver No, no se ve No se puede ver Porque justamente Es el nuevo comedor Que ya lo arreglaremos Nos enseñaremos Lo pondremos súper navideño Súper especial Súper bling bling Súper brilloso Súper hermoso Súper chido Súper pandilla Súper romántico Súper romántico Flow Este video no va a acabar aquí Pero nos vamos a despedir Ya Y mañana vamos a hacer algo Uff Neta Extremo Neta que tienen que estar Súper al pendiente Mañana vamos a hacerlo muy chido Y ustedes como siempre Van a venir con nosotros Y pues ya fue un día bueno Hoy fue un día muy chido Conocimos a una persona Seba muy chida Sebastián Sebastián Ya atrás Si ves este video Bueno Ustedes manden el video Sebastián Ya trae Y díganle Ey ey Eres súper chido Y la neta Que buena onda te viste Eres súper atento Chido Y yo le dije A él Ay Le dije Puchi Le dije Ya te habíamos dicho ¿Ya te qué? Sí Ya te habíamos visto Dice este bicho Es que me regresó El nervio De ese momento Y decía Y corrí Y nos escondí abajo De una mesa Y súper buena onda La neta Neta Sí O sea Me puse nervioso Neta Sí Pero bueno Pero chido Y ya nos vamos mañana Pandillas A seguir disfrutando La vida Pasar la chévere Bernarda Mientras Bernarda Se retuerce en el suelo No sé por qué hace eso Así nunca vas a brillar En sociedad Bernarda ¿Dónde está el glamour? ¿Dónde está la clase? ¿Dónde está la fineza Que te hemos inculcado Desde pequeña? Te hemos pagado Las mejores escuelas Hemos invertido mucho En tu educación En tus valores Para que te retuerces en el suelo Hasta se paró Ya pues tenía que aprender ¿Y en qué estaba? ¿En qué estaba? Algo les iba a decir Algo les iba a decir Algo les iba a decir Y se me fue la onda Los dos mañana Bye Mañana va a estar chidísimo Pandillas De verdad Tienen que ir Con nosotros Tienen que ver el video Porque es algo Que a mí se me hace tan chido Que he soñado Que no voy O sea que algo pasa Que dicen No voy Ya no vas a ir Pero ya verán ustedes Mañana Sí vamos a ir Eso continúa Y nos va a acompañar Bernarda Eso continúa esta mañana ¿Verdad mi Bernie? Eso mi Bernie Ey Luego Bernarda Me muerde el cráneo Así es cierto Nos estamos acostados Boca abajo De lado Y se sube Y nos hace así en el cráneo Pero nos muerde Pero fuerte Un día lo vamos a grabar A ver si sale Y ya pues nos vemos mañana Nada más que agregar ¿No? No, no, no Pues nos pedimos Con esta toma de sus piernas Super musculosos De fisiculturista De puchis Tócalo Tienen como pintura Ya pues nos vemos Nos despedimos así No, no me gustó Esa despedida Nos despedimos así ¡Ay! Pandillas Ya nos vamos A la aventura chida De hoy Y la Bernarda Tal vez se echó a correr Al infinito Te amamos Pero eres bien burra Bernarda ¿Por qué no haces caso nunca? Te amo Pero no está bien O sea que es un susto Y ya se va a la calle Vean No tiene Y puchis neta Ay es que Es para que no No me pases lo de ayer Mucho Pandillas Puchis siempre me hace lo mismo Veanla Veanla Mientras me quejo Mientras se va al infinito Como Bernarda Se le ocurre Ya estamos a punto De irnos Y ir al baño Pero está bien Porque si no Va a haber en la autopista ¡Párate por ahí! ¡Una gasolinera! Miren pandillas Ahorita vamos a ver unos tanques Nosotros nunca habíamos visto Unos tanques de guerra Dice pobre que son de Minecraft Ay amor Era broma ¡Ay! Vamos a chocar con los ¿Dónde llevan? Y ni para hacerse las de emoción Porque bajan Y nos filetean Oye Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Son bastantes Se que son robos ¿No? Ve a estrenar Ve a estrenar Enflótala Pego bien Pego bien Pego bien Ya ganó Pandillas, oye, es bien chismosa, ¿verdad? Pandillas, ya llegamos al lugar, bueno, casi llegamos al lugar, esa camioneta de ahí, donde, esa, esa, ¿verdad? Esa, donde no estoy grabando, cuando estaba señalando Puchis, nos va aquí ahorita al lugar donde vamos a ir, es un lugar muy chido que Puchis, pues, ahí estuvo viendo, estuvo contactando, la contactaron y así, entonces es un, les vamos a decir que es, ¿no? No. ¿No? Así que vean el otro video. Sí. Vean el otro video, va a ser un video súper especial, va a ser un video muy chido, Bernarda y esa lo sabe, Bernarda lo sabe, Bernarda 2 lo sabe. Sí, yo siento que va a estar súper padre, es algo diferente, pero... ¿No? Ay, me gustó. Sí. Aquí les dejamos nuestras redes sociales. Así es, pandillas, los vamos a dejar en suspenso, pero tienen que ver el siguiente video, tienen que súper verlo, va a estar muy chido. Hasta ahora tú, Bernarda, me despertó con una lamida en el ojo, no fue una sensación muy grata, pero bueno, nos vemos en el siguiente capítulo de un video más de... Amor eterno. Amor eterno, triple X, no, es cierto, no, no, nada que ver con triple X, ya, perdón. Nos vemos, bye. Chequen el outfit de la Puchis, que es de sus brazos de cola de perro, perdón, sin ofender, sin ofender a tu cola de perro. Chequen sus botitas, viene preparado para el frío porque hace frío aquí afuera, ya verán, ya verán más adelante de qué estamos hablando y aquí te va a aparecer un botoncito de suscribirse, aquí los videitos, corre a verlos porque los videos están siendo muy buenos y ya saben, sin nosotros. ¡Vamos! ¡Campaneale, sí, bye! ¡Campaneale, suscríbete, bye!